Nuestra Alma Mater ofrece el estudio de la antropología forense como una de las líneas que hacen parte de la maestría en antropología que se lidera desde la Facultad de Humanidades. El objetivo es formar profesionales altamente competentes y capaces de aportar en procesos de investigación relacionados con flagelos sociales como el conflicto armado en Colombia. La línea de profundización en antropología forense de la maestría en antropología de la Universidad del Magdalena fue creada con el objetivo de dar respuesta a una problemática social muy importante que tenemos en el país y es la de las personas desaparecidas. Saben que en nuestro país tenemos más de 104.000 personas que han sido registradas como desaparecidas y esto necesita de profesionales que estén altamente capacitados para dar respuesta a esta problemática. Cabe decir que somos únicos en Latinoamérica con un programa de maestría en esta área de la disciplina antropológica. Adicionalmente, estamos preocupados por la formación de profesionales con altas calidades que cumplan con los requerimientos para laborar a nivel internacional. Vale destacar que la maestría en antropología de UNIMAD de Elena cuenta con dos líneas más de profundización, la arqueológica y la social. Para lograr nuestros objetivos de formación contamos con docentes altamente calificados tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, está con nosotros el doctor Miguel Botella, quien es el director del doctorado en Antropología Forense de la Universidad de Granada, España. Francisco Echeverría, quien ha dedicado su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas en España a raíz de la Guerra Civil Española. Tenemos también a José Pablo Varaibar, quien ha sido experto forense para el Tribunal Criminal Internacional para la Antigua Yugoslavia y testigo especial del tribunal. Igualmente, el doctor Derek Congran, quien es experto forense del Comité Internacional de la Cruz Roja. Albertina Ortega, la directora de la Especialización en Antropología Forense de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Quiero contarles que las inscripciones están abiertas y recordarles que en nuestra casa de estudios todos son bienvenidos. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.